Ya no le tengo miedo He aprendido a concentrarme Que yo no sepa decidir Que tú hayas aprendido a hacerlo Las cosas han cambiado aquí ¿Dónde quedó tu forma de pensar? Que no sepamos decidir Lo que tenemos que aprender Una y otra vez Detalles que confunden con toda claridad Decides en ti Y todo lo presente se ha vuelto a caer Una y otra vez Detalles que confunden con toda claridad Decides en ti Y todo lo presente se ha vuelto a caer Entre susurros blandos Yo recordaré Lo echábamos de menos Entre famosas frases reconocer Te echaba yo de menos Oh, 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 oh Oh, 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 oh se ha vuelto a caer, una y otra vez, desde ellos que confunden con toda claridad, desde el sentir y todo lo presente se ha vuelto a caer, una y otra vez, desde ellos que confunden con toda claridad, desde el sentir y todo lo presente se ha vuelto a caer, una y otra vez, desde ellos que confunden con toda claridad, desde el sentir y todo lo presente se ha vuelto a caer, se ha vuelto a caer, se ha vuelto a caer, se ha vuelto a caer.